En la presidencia municipal de Salamanca se presentó un penoso incidente que puso en entredicho los valores de la filosofía del actual gobierno encabezado por Morena, que repiten y repiten aquella frase de no robar, no mentir y no traicionar. Y es que algún personaje, no se sabe si visitante o trabajador del ayuntamiento, decidió robarse un celular que se encontró en el baño, para lo cual inmediatamente lo apagó. Sin embargo, para su mala suerte, el celular pertenecía a una alta funcionaria del ayuntamiento, quien decidió que a ella nadie le iba a robar su celular. Y como si estuviera en la primaria, dijo, de aquí nadie sale hasta que le pasen báscula. Por lo que puso un cerco a la entrada de la presidencia, y tanto a ciudadanos como a empleados y funcionarios los empezaron a revisar para ver si no traían el iPhone de la funcionaria, de la cual se guardó la identidad, en un acto que atentó contra los derechos constitucionales de los revisados y que rayó en la ilegalidad, ya que según el artículo 16 constitucional, ningún ciudadano puede ser molestado en su persona, casa, auto o posesiones, si no se cuenta con una orden para ello. Sin embargo, al percatarse de que le había caído la voladora, él o la ladrona decidió regresar el celular a donde lo tomó. Y asunto acabado, aunque el presidente municipal, César Prieto, dijo que se investigará al respecto y pidió una disculpa por lo de las revisiones. Hubo un hecho muy lamentable, por aquí una funcionaria reportó que su teléfono se había quedado en el baño y después no lo encontraba, lo apagaron. Por ahí hubo una situación, un acto de molestia hacia los miembros propios compañeros aquí de la presidencia, del ayuntamiento, donde se le revisó a la salida. Esto no está permitido, no es la manera. Yo por eso lo comento que espero que sea la última vez que se realice esto. Y también que se haga una investigación pertinente por parte de Recursos Humanos y en caso de que haya habido alguna responsabilidad o algún abuso por parte de algún funcionario, pues se finque también responsabilidad, se levante un acta o lo que proceda. ¿De quién era el celular? Era de una funcionaria. ¿Presidente, cómo es que se...? Sí, se localizó. El teléfono estaba en el mismo baño, pero lo habían puesto en una posición distinta a donde se había dejado, arriba en una como barda. No sé con qué objeto, a lo mejor por este apagado. No sé qué pudo haber pasado por ahí, pero es lo que vamos a investigar. Puede ser, es que no podemos nosotros a la ligera tomar una situación de este tipo de estar revisando a la gente, a las personas, pero pudo haber sido cualquier persona. Al final se encontró, pero sí hubo un acto de molestia hacia los ciudadanos, hacia las personas, sobre todo el personal aquí de Presidencia y algunos miembros del Ayuntamiento. No, yo estaba ocupado, de hecho teníamos una, fue una previa que se realizó. De entrada ya, cuando íbamos saliendo, nos dimos cuenta de que estaba, bueno, nos avisaron que se había hecho una revisión y después pasa esto de que nos comentaron algunos regidores y gente aquí del trabajo de la Presidencia que se había hecho esta situación, la cual yo repito nuevamente, le ofrezco una disculpa porque esa no es la forma en que se deben de conducir las cosas. Nosotros hablamos de que tenemos que encabezar un gobierno sensible y pues ahí no se ve ninguna sensibilidad hacia las personas. Yo sé que cuando te roban algo estás con la, pues con el temor, te costó, pero no hay, hay formas para todo. Dicen que en el pedir está el dar. ¿Será despedido ese funcionario que tomó? Vamos a revisar qué fue lo que pasó, porque hubo parece que varios involucrados por ahí, vamos a determinar qué es lo que procede, que también ellos tengan su derecho de audiencia y que se les dé todo el debido proceso interno para poder tomar alguna determinación. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de David Rivera, Héctor Almaguer.